Muy buenos días a todas las personas que nos acompañaron en este momento. Bienvenidos a este espacio de conocimiento para todos aquellos que están interesados en adquirir vivienda en la región caribe del país. Esta charla llega a ustedes a través de Tu Vivienda Uclic, una plataforma digital que está apalancada por las ferias Vimo y la feria inmobiliaria VIS, unas plataformas que buscan brindarle todas las soluciones integrales a la hora de compra de inmueble con opción de vivienda VIS, con toda una serie de expertos y asesorías financieras. Hoy en el marco de la agenda académica Uclic presentaremos la charla Transformación Digital del Real Estate. Esta charla se desarrolla con el apoyo de Triari. Antes de iniciar les recuerdo a quienes nos acompañan que pueden enviarnos todas sus preguntas e inquietudes a través de quienes están conectados en la sala pueden enviar nuestras inquietudes al chat y quienes nos acompañan a través de nuestro Facebook Live enviarlo en la caja de comentarios. Sin más preámbulos quiero darle la bienvenida a nuestro conferencista de esta charla. Él es Andrés Leal, él es el CEO Founder Triari. Andrés es ingeniero civil, es máster en gerencia de proyectos inmobiliarios de la Universidad de los Andes y cuenta con una especialización en Business Analytics de la prestigiosa Wharton School en Estados Unidos. Es emprendedor, conferencista, consultor en transformación digital e innovación para la industria de la construcción y real estate. Es CEO en Triari, es miembro fundador y es director ejecutivo de Colombia Profet, el primer ecosistema de tecnología e innovación en Colombia y América Latina. Bienvenido Andrés. Andrés, ¿no te escuchamos? Gracias, Joana, por esta presentación. Muchas gracias por el espacio. Y estoy seguro que estos minutos que vamos a tener aquí vamos a aprender sobre tecnología e innovación. Y más allá de poder encontrar oportunidades en estas áreas nuevas para el sector inmobiliario, les quiero dejar cómo comenzar realmente a transformar los negocios inmobiliarios. No importa si es de un promotor inmobiliario o una inmobiliaria, si es un agente inmobiliario o si es un fondo de inversión. Entonces, quiero iniciar con esta charla que vamos a tener. Estoy seguro que algunos de ustedes comenzaron hace unos años usando este Walkman. No sé si ustedes, algunos de ustedes, y espero que me escriban ahí en el chat, usar un Walkman para escuchar música hace unos 20 años. Pero esta historia se las quiero contar para que entiendan un poco cómo estamos en el sector inmobiliario y en el sector construcción. Estoy seguro que se van a sorprender con lo que les voy a mostrar. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado o usan su iPhone para conversar o algún teléfono inteligente para conversar todos los días? Porque quiero mostrar estos dos espejos, un espejo del pasado y un espejo del presente y futuro. Lo que quiero contar aquí es que, lastimosamente, la industria inmobiliaria y la construcción, no solo en Colombia, sino en el mundo, sigue como un Walkman. Sigue haciendo las cosas tradicionales, sigue teniendo la cantidad de papeles, sigue usando Excel, sigue haciendo las cosas como nos las han venido enseñando, mientras otras industrias, o el sector financiero, el sector automotriz, o el sector farmacéutico, ya están evolucionando, ya han venido trabajando con nuevas tecnologías y con nueva innovación. Estoy seguro que muchos de ustedes se sienten representados con el Walkman. Yo también me sentí representado y les voy a contar por qué. Yo soy emprendedor, llevo trabajando en el sector inmobiliario y de la construcción hace seis años, y hace cuatro años creé Triari, una empresa de tecnología. Pero les voy a contar una mala historia que me ocurrió cuando empecé a hacer tecnología en el sector inmobiliario. Este soy yo con dos clientes en Medellín que empezaron a usar la tecnología para ver un proyecto inmobiliario. Este es un apartamento que estaban viendo estos clientes, imagínenselo en realidad virtual, donde ustedes con las gafas podían visualizar este hermoso apartamento. Pero me encontré una barrera, y es que cuando empezamos a trabajar hace cuatro años como empresa de tecnología, me encontré con una industria rezagada, con una industria que no entendía sobre digitalización, una industria o directivos o empresarios que no entendían el poder de la tecnología como un vehículo que les podía ayudar a conectarse más con sus usuarios, con sus clientes, con sus proveedores, con la cadena de producción del sector constructor. Y muchos de estos directivos empresarios que me están escuchando o me han venido escuchando en los últimos tres años en Colombia, en América Latina, les quiero decir algo. Ustedes no saben nada de tecnología y no nos debe dar miedo el no conocer, pero hay una oportunidad para que ustedes empiecen a aprender sobre tecnología e innovación. Y por eso este espacio que, gracias y amablemente por ferias, me invita, es para que ustedes comiencen a dar los primeros pasos hacia la transformación digital del sector inmobiliario. Esta barrera con la que me encontré es con la que muchos emprendedores del sector tecnológico en Colombia, en América Latina y en el mundo nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado con líderes y empresarios que no creen en la tecnología, que no ven el valor, pero hoy tengo una buena noticia. Es que gracias a la pandemia, digámoslo de alguna manera, la digitalización empezó a acelerarse en todas las industrias y el sector inmobiliario no se queda atrás. ¿Cuál es el reto? El reto que tiene hoy la industria inmobiliaria, desde el agente inmobiliario hasta el fondo de inversión, los que están trabajando en retail, en centros comerciales, los que están trabajando en residencial, en el sector residencial, los que están trabajando en el tema logístico, tienen un reto enorme y es comenzar a entender que la digitalización y la tecnología llegó para quedarse, pero tenemos que comenzar a dar un paso a paso de manera estratégica y de manera donde nosotros comencemos a aprender sobre lo que significa transformación digital. Y seguramente algunos de ustedes han escuchado ya lo que es transformación digital y yo tengo una definición muy sencilla de la transformación digital. y es principalmente un cambio de mentalidad. Transformación digital es un cambio de mentalidad. No significa tecnología, no significa herramientas, significa un cambio de mentalidad en la empresa, en el negocio, un cambio de mentalidad en las áreas en donde ustedes se encuentran, en el sector, en el área financiera, en el área legal, en el área jurídica, en el área comercial o de ventas y muchos de los empresarios con los que nos reunimos en Triari constantemente me preguntan, es que yo necesito vender, pero se nos olvidó el cliente, el usuario. Y cuando hablamos de tecnología y transformación digital debemos comenzar a hablar del usuario y ya les voy a mostrar por qué. Algunos de ustedes no han escuchado lo que significa transformación digital en el sector inmobiliario y qué significa eso. Y les voy a mostrar en algunos ejemplos cómo la transformación digital ya empezó a revolucionar la industria inmobiliaria o del real estate en Colombia, en América Latina y en el mundo. Algunos de ustedes, me gustaría que escribieran en el chat, algunos de ustedes han visto ya esta palabra que es prop-tech, los que no, pues bueno, algunos de ustedes dirán, ¿pro? ¿Qué? Estoy seguro que algunos no lo han escuchado, algunos ya lo han escuchado, algunos lo han visto por ahí, pero los que no, les tengo una gran noticia. Lo que significa protect es principalmente cómo la tecnología nos va a ayudar a ser mucho más eficiente, productivo y competitivo el sector inmobiliario. Y es prácticamente el uso de la tecnología para todo lo que se desarrolla alrededor del real estate. Desde la compra de vivienda hasta ir a un centro comercial y cómo se gestionan las áreas comerciales o los centros de vivienda o de urbanos, o cuando salimos a la calle de nuestro edificio, todo eso empieza a evolucionar alrededor de la tecnología de la innovación. Voy a mostrar tres áreas en las que el prop-tech, que es un acrónimo, principalmente es Property and Technology, es un acrónimo para que lo escriban ahí, Property and Technology, tiene tres áreas fundamentales que se están desarrollando en todo el mundo y son emprendedores o empresas de tecnología o startups que están encargándose de solucionar problemas en las ventas, en la operación de activos, ayudándole a los fondos de inversión para que sus inversionistas puedan entender mucho más cómo sus inversiones tienen una trazabilidad alrededor de un activo inmobiliario, puede ser un centro comercial, puede ser una oficina, etc. Estas empresas están trabajando en tres áreas. La primera, el data o los datos. Los que tienen los datos, pues no les tengan miedo. Yo quiero hoy que ustedes se lleven algo muy importante en estas sesiones. Tenemos que empezar a aprender sobre cómo los datos pueden beneficiar nuestro negocio. Es fundamental entender que hoy el oro ya no es el petróleo, es los datos. Y los invito a que empiecen a buscar, ahorita les voy a dejar dos regalos a los que se queden al final de la sesión para que ustedes aprendan más sobre datos. Otros segmentos de la industria Proctec, de este nuevo sector inmobiliario que está usando la tecnología y la innovación en el sector inmobiliario, es las transacciones. Estos emprendedores, estas empresas de tecnología, están trabajando muy fuertemente para que las transacciones cuando se va a rentar un apartamento o se va a comprar un apartamento, una casa, una vivienda en cualquier lugar del mundo, sea como cuando ustedes fueran un tiquete aéreo. Y es que ¿quién ha disfrutado comprar vivienda? No seguro que nadie, ¿no? Es un montón de papeleo, es un montón de ir a las escrituras, ir a donde el constructor, ir a ver el apartamento. Cuando van a rentar un apartamento también es terrible la experiencia de compra o renta de vivienda en Colombia, en América Latina y en el mundo. Todavía no hay empresas que se han comprometido con este cambio, pero ya existen estas empresas que están trabajando muy fuerte en las transacciones de vivienda y renta. El tercer segmento que les quiero contar, en el que esta nueva industria se está moviendo, es la gestión y el control activo. Es supremamente importante esta tercera área o vertical del PropTech que va a permitir a muchos emprendedores ayudarle a los gestores o a los fondos de inversión a gestionar inteligentemente sus activos. El PropTech nuevo es nuevo y aquí les quiero mostrar en esta gráfica cómo PropTech ha venido creciendo durante los últimos 30 años. Al inicio, a los que son arquitectos y comenzaron a usar herramientas como Autodesk, donde ya pueden pintar o crear planos de vivienda o de un proyecto urbano o de un proyecto de una ciudad, pues empezaron a usar este tipo de herramientas digitales para empezar a crear planos. El proceso inicia claramente con estas nuevas herramientas digitales como Autocad, Autodesk y al mismo tiempo empiezan a nacer los marketplaces que ustedes conocen. Por ejemplo, en el caso de Colombia, empezó a salir Metro Cuadrado, Finca Raíz, etc. Y esto ha pasado también en distintas áreas o países del mundo. El PropTech 2.0 es la nueva ola a la que estamos viviendo hoy con la industria 4.0. Y los invito a que escriban qué es industria 4.0 y vayan, después de esta sesión, a investigar qué es industria 4.0. Pero para resumir, les quiero decir, son un sinnúmero de tecnologías que el Foro Económico Mundial predice y dicen que está empezando a transformar todas las industrias. La sector financiero, el sector farmacéutico, el sector, por ejemplo, el O-Gas. Y esta industria 4.0 está transformando hoy también el sector inmobiliario. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro del sector inmobiliario, de la transformación digital de nuestro sector, va a ir encaminado hacia el uso del blockchain. Los invito también a que lean qué es blockchain. Y lo segundo, cómo la inteligencia artificial va a empezar a transformar la gestión y compra y renta de vivienda en los próximos años. Los invito a ir a YouTube, a nuestro canal de Triari, donde explico si los agentes inmobiliarios van a desaparecer o no. Los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube para que investiguen si los agentes inmobiliarios van a ser reemplazados por los robots o no. Así que los invito a que vayan, suscríbanse a nuestro canal en Triari para aprender más sobre tecnología. ¿En qué se enfocan todas estas empresas de tecnología? ¿En qué está cambiando? ¿Qué están haciendo diferente que no ha venido haciendo el sector inmobiliario? ¿Qué han venido haciendo los constructores? ¿Qué están haciendo diferente estas nuevas compañías? Uno, recuerden ustedes a Uber. Transformó y reconfiguró la manera en que nos movemos en el mundo. Algunos de ustedes también recuerdan a Airbnb, una propuesta que realmente conecta a los dueños de un inmueble con personas que se quieren quedar por días o por meses. ¿Qué vieron estas empresas que nosotros no hemos visto? Número uno, tomen nota. Estas empresas vieron una oportunidad en enfocarse en el usuario. Y toda la transformación digital en el sector inmobiliario, todas estas empresas de las que les estoy hablando, están enfocándose en el usuario, en el cliente. Esta semana estaba hablando con unos amigos constructores en México y yo les decía, oiga, es increíble que yo escucho a los constructores en Colombia, en México, en Chile, en Perú, hablar de ventas. Pero no escucho a los primer promotor, inmobiliario, constructor, que hable del usuario, del cliente que compró vivienda. No los escucho. Y allí es donde los negocios inmobiliarios empiezan a transformar. Y eso es lo que está haciendo Proctec en el mundo, enfocándose en el usuario. Lo segundo que están haciendo estas empresas Proctec en real estate es enfocarse en la experiencia del cliente. Por eso le decía la pregunta, ¿cuántos de ustedes han intentado comprar vivienda o rentar una vivienda? Es terrible el proceso. O sea, están transformando la experiencia de compra de vivienda. También hay empresas que están transformando la experiencia en shopping, en los shopping centers, en los malls, en los centros comerciales a los que ustedes usualmente van. Ya hay empresas que están ayudando a transformar esta experiencia de compra o renta o de la gestión de un artículo. Por último, empresas como Uber y Airbnb se están enfocando a la accesibilidad, a que ustedes puedan pedir un carro que lo recoja en su casa de manera fácil, como una aplicación, aquí con mi teléfono. Y hoy yo, por ejemplo, estoy usando mi teléfono desde la sala de mi casa para cambiar las diapositivas que ustedes están viendo. La tecnología está aquí en sus mundos. Ustedes hoy pueden tener acceso a infinidad de información y a infinidad de oportunidades en el sector inmobiliario. Algo muy importante es que esta transformación digital del sector inmobiliario empieza con la inclusión digital. Recuerda la imagen que mostré anteriormente con mis ex clientes que estaban viendo un apartamento en realidad virtual. Son personas de 70, 60, 50 años que tenían primera vez contacto con herramientas digitales para ver un proyecto inmobiliario. La inclusión digital es parte del proceso de transformación digital. Si usted es un constructor, promotor inmobiliario, agente inmobiliario, fondo de inversión, a veces es un retail, tienes un negocio en el sector del comercio, yo le quiero decir algo. La pandemia cerró el proceso de reimaginar la manera en que nos conectamos con nuestros clientes y con nuestros usuarios. Es importante empezar a trabajar en la accesibilidad, en la inclusión digital. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, conectarse a través de una herramienta digital? ¿Cómo le vamos a enseñar a usar nuestra aplicación? ¿Cómo le vamos a enseñar a usar nuestro sitio web? ¿Es nuestro sitio web adaptado a nuestros usuarios o a nuestro cliente? Ustedes deben formularselas y allí es donde empieza a ocurrir la transformación digital. Como lo dije anteriormente, la industria inmobiliaria, el sector residencial también está evolucionando. Hay empresas que están trabajando en la compra y renta de vivienda de manera digital. La industria, el sector comercial, como le dije, si ustedes están en el sector retail o en el sector comercial del real estate, no importa donde estén, en Colombia, en México, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos, en Miami, la industria comercial también está transformándose. Están empezando a usar el internet de las cosas y ya vamos a ver detenidamente cuáles son esas tecnologías que están transformando la industria. En el sector o en la industria Proctec, estas son algunas de las tecnologías que están comenzando a transformar todo lo que conocemos alrededor del negocio inmobiliario. El Big Data, el uso de los datos, la manera en que vamos ahora a las oficinas, ahora la transformación de las oficinas a los que les encanta este tema es un tema muy controversial hoy debido a la pandemia. Estamos empezando a trabajar remoto desde nuestras casas, desde nuestras viviendas, desde nuestros apartamentos y allí hay un espacio para las oportunidades para los que tienen espacios de co-working, como comúnmente ustedes lo escuchan, como WeWork, como Spaces, Regus, empresas que tienen oficinas compartidas para que las personas o emprendedores o compañías vayan a trabajar. La pandemia cambió el modelo de negocio y esa es una oportunidad para las empresas de tecnología entrar a ofrecer servicios de tecnología para saber si las personas que entran a la oficina tienen COVID o no, si son personas que quieren ir a una oficina a trabajar y antes de ir a la oficina yo quiero ver en mi celular si la ocupación de la oficina tiene espacio para que yo vaya a trabajar. Hay sin número de oportunidades para el tema de oficinas. Internet de las cosas es parte del futuro de la industria inmobiliaria y de las ciudades. Entonces, quiero que tomen nota ya mismo sobre qué son las smart cities, las ciudades inteligentes y cómo se conectan con el Internet las cosas. Ya hablamos de blockchain, no me quiero enfocar en blockchain, pero quiero que tomen nota y vayan y lean y aprendan. La gestión de actos, facility management. Hay empresas de tecnología que ya están empezando a transformar cuando ustedes van a pagar, por ejemplo, la administración de su vivienda o de su apartamento. Ya hay empresas que están ayudando a que usted pueda hacer eso. Es una manera de ayudarle a los administradores de propiedad horizontal a gestionar sus activos o a gestionar sus usuarios dentro de los conjuntos residenciales o los condominios, etcétera, etcétera. Ya hay empresas que están trabajando en facility management. No puedo tocar cosas, pero hay algunas empresas que también están trabajando en hacer o ayudar a través de la tecnología a desarrollar proyectos inmobiliarios inteligentes. Por eso ustedes ven esa palabra de smart buildings, edificios inteligentes. No sé si sabían, pero uno de los grandes retos que tiene el sector inmobiliario es ser uno de los industrias menos contaminantes que aporta al calentamiento global. Les voy a dar una cita rápidamente. El 40% del CO2 que genera todas las industrias alrededor del mundo lo genera la industria del real estate. El 40%, eso es impresionante, la cantidad de CO2 que generamos. ¿Por qué? Porque tenemos obsoletos, tenemos industrias del sector comercial, del sector logístico obsoletas que generan enormes cantidades de energía, tienen que consumir mucha energía y consumir mucha agua y esto empieza a afectar el medio ambiente. Entonces, allí hay una enorme oportunidad para los que quieren desarrollar proyectos inteligentes para empezar a ser mucho más eficientes sus proyectos. Les voy a mostrar cuál es esta ola de tecnología de estas empresas que están trabajando nuestra industria. En el 2016, estas empresas, estos rendimientos empezaron a recibir capital privado y les voy a poner un ejemplo para que entiendan qué es capital privado. ¿Usan Rappi? Bueno, empresas como Rappi fueron fondeadas por Venture Capital o inversionistas de riesgo en los Estados Unidos para que estas empresas crezcan en el caso de Rappi. Bueno, también pasa en el sector inmobiliario con las empresas PropTech. Estas empresas están recibiendo inversión y ya les voy a mostrar unos casos. Como estas empresas están recibiendo inversión, enormes cantidades de inversión para crecer en Colombia, en América Latina, en Estados Unidos y en Europa o Asia. Estas empresas están recibiendo enormes cantidades de capitales cada mes y aquí en Colombia no nos quedamos atrás. Les quiero mostrar dos ejemplos. Uno de ellos es la House, otro de ellos es AVI y los quiero invitar a que vayan a leer estos artículos de estas dos fuentes de información donde también hago algunos comentarios sobre el futuro de la industria inmobiliaria. Así que los invito a leerlos y a compartirlos. Ya para ir cerrado. ¿Cómo? Pueden estar preguntándose. Muy chévere todo eso que me comentas, pero ¿cómo puedo yo comenzar a transformar mi negocio inmobiliario si vengo de ser un negocio tradicional? ¿Cómo puedo yo, Andrés, comenzar a transformar a mi equipo? Y les voy a dar algunas fotos. Nosotros creemos que el principal o alguno de los principales pilares para hacer la transformación digital en el sector inmobiliario radica en el cambio de mentalidad y fue con el que comencé esta conversación con ustedes. Si hay cambio de mentalidad, si no dejamos lo que nos han venido enseñando, dejamos a un lado las ideologías y el tradicionalismo, vamos a comenzar realmente a comprometernos con ese cambio. Si no estamos comprometidos con cambiar, salir de la caja, salir... Yo quiero poner este ejemplo. Ustedes todos tienen la cabeza entre la arena. Mientras ustedes nos saquen la cabeza entre la arena, no van a poder ver el futuro. No van a poder ver lo que está ocurriendo hoy en el sector inmobiliario. La segunda manera en que nos podemos transformar digitalmente es teniendo una cultura digital. Y ya les voy a contar cómo entrar y estamos ayudando a la industria inmobiliaria. Cultura digital. Si usted es empresario, directivo o cliente dentro del negocio inmobiliario, ¿cuál es su cultura digital? ¿Tiene usted una cultura digital? ¿Cómo se comunica usted con sus equipos? Todo esto lo vas a través de un correo. ¿Es ágil su empresa? ¿Tiene una madurez digital su compañía? La tercera manera de cómo comenzar a transformar digitalmente los negocios inmobiliarios es alrededor de la innovación. Y allí voy a dejar una anécdota. Hace un mes con mi equipo de marketing en Triari, estuvimos haciendo una búsqueda de cuántas personas del sector inmobiliario en México, en Perú, en Colombia y en Chile buscan sobre innovación. Nadie está buscando innovar en el sector inmobiliario. Nadie. Ni los constructores, ni los fondos de inversión, ni los gestores de activos. Nadie está buscando cómo innovar. Y allí los invito a buscar también en nuestro canal de YouTube cómo comenzar a innovar en el sector inmobiliario en el minuto que tenemos donde enseñamos sobre tecnología e innovación. Para ir cerrando, ¿cómo comenzar a transformar un sector inmobiliario digitalmente? Aprendiendo de otras industrias, aprendiendo de lo que hacen las startups product, aprendiendo de otras iniciativas, lo que está haciendo la industria fintech en el sector financiero en Colombia y en el mundo. Aprendamos de otras industrias. No nos dé miedo salir del status quo y comenzar a aprender de otras industrias. Y lo último, y es doloroso esto, si no nos comprometemos con el cambio, si no nos comprometemos con desarrollar una cultura digital, si no nos comprometemos con innovar, si tenemos una burocracia entre nuestra compañía para innovar, si no hay tampoco los recursos suficientes, pues no va a poder compensar la transformación digital de nuestros negocios. Y esto requiere compromiso. Y esto le duele mucho a los que han venido haciendo su negocio tradicionalmente. Y les da miedo. Estoy seguro que les da miedo. La única manera para comenzar va a ser alrededor de dejar el miedo y comenzar a comprometerse con el cambio. Les quiero mostrarles cómo en TRIARI estamos transformando y ayudando a la industria inmobiliaria en este proceso. Así que súbal el volumen, coloque sus audífonos y aquí va. ¿Tienes asegurado el futuro de tu negocio? ¿Puedes predecir los cambios de la industria? Para comenzar, en TRIARI desafiamos el status quo inmobiliario en todo lo que hacemos. Creemos que pensar diferente nos permite apoyar a quienes quieren comprometerse ante el inminente cambio que nos exigen estos tiempos en constante evolución. Nuestro desafío comienza en un viaje a través de la innovación, la evolución de los espacios, el cambio de mentalidad, gracias al aprendizaje continuo, el mejor talento y la tecnología aplicada al presente y futuro inmobiliarios. Por eso, nada nos detiene. Ideamos, inspiramos, construimos con organizaciones espacios encaminados hacia el entendimiento de las personas, generando cambios culturales ágiles que evolucionan al transformar negocios, proyectos y ventes. Nuestra experiencia en tecnología nos permite sumar al futuro de los espacios inmobiliarios usando una prospección estratégica integral de consultoría e innovación abierta para impulsar los resultados fundamentados en data, talento digital y respaldados por cuatro pilares. Educación digital Entrenamiento de profesionales en tecnologías 4.0 Discovery Servicios de consultoría digital y tecnología Scouting e implementación Conectamos tu reto con el ecosistema PropTech Nos preparamos para reconfigurar los negocios inmobiliarios para impulsar el éxito en el mercado sin mejorar la experiencia de los usuarios y clientes Para líderes valientes y visionarios Para negocios que quieren evolucionar Para ser parte del futuro digital inmobiliario Para conectarse al cambio Viaja con nosotros Somos Triari Somos Real Estate of Mind Quiero mostrar rápidamente para terminar cómo lo estamos haciendo Uno, hoy somos el primer hub o el primer lugar donde estamos creando o transformando alrededor de la innovación la industria y hoy somos el primer hub en la innovación de Real Estate en América Latina Estamos trabajando con empresas de retail con emprendedores Estamos trabajando también con el sector inmobiliario con promotores y también con fondos de inversión Entonces, ayer les estamos trabajando puntualmente estamos ayudando a educar a la industria Todo lo que les he venido dando se trata de aprender de educarnos comenzar a aprender sobre la industria 4.0 qué es el internet, las cosas cómo los datos pueden mejorar mi negocio cómo los datos pueden ser muy competitivos mi negocio La producción digital es fundamental para comenzar la transformación digital Ahorita les voy a dejar dos regalos a los que se conectaron a los que están ahí en el chat de cómo hemos creado contenido para ustedes para que aprendan más sobre tecnología e innovación Lo segundo que estamos haciendo pues estamos ayudando a las empresas que quieren comenzar a transformar su negocio digitalmente y los estamos ayudando a crear una estrategia digital ayudar a entender cuáles son los retos que tienen las compañías y comenzar a conectarlos como dice acá con empresas Proctec que están ayudándole a las empresas o organizaciones a mejorar y hacer mucho más eficiente su negocio Ustedes se deben preguntar Andrés, que tengo muchos problemas tengo problemas en ventas tengo problemas en el área de producción en manufacturing tengo problemas en la comercialización con el cliente Bueno, todos esos problemas lo importante es comenzar con uno y la tecnología como vehículo puede ser el primer espacio para que ustedes comiencen a mejorar y lo último que estamos haciendo es que estamos conectando a todas las empresas de Proctec en México, en Colombia, en Chile, en Perú donde conectamos ese reto digital que tienen las compañías o las organizaciones a nivel de innovación y los conectamos con estas empresas que les ayudan en su proceso de digitalización Entonces aquí la primera invitación es que escaneen este código QR donde ustedes van a poder encontrar cuáles son las cinco tendencias en la era digital que hemos desarrollado con mi equipo este año lo van a poder descargar totalmente gratis ahí está el link si quieren descargarlo desde allí triari.com.co slash insights ahí pueden descargarlo totalmente gratis este documento que estoy seguro que les va a abrir la mente y por último ya para cerrar ha sido un placer espero que tengan dudas e inquietudes estamos para ayudarlos pueden conectarse con nosotros en nuestros podcasts si usa Spotify pues vaya a Spotify y busque Triari y estoy seguro que se va a conectar con los podcasts que hemos desarrollado con distintos líderes y empresarios en América Latina vaya a LinkedIn y suscríbase a toda la información que publicamos en LinkedIn también en Twitter y en nuestra comunidad en Instagram va y buscan Triari y ahí les aparece claramente nuestra comunidad entonces el regalo que les tenía pues es básicamente que se conecten con nuestros podcasts les voy a dejar el link en el chat para que vayan a Spotify o si usan Apple hay distintas plataformas de podcast donde ustedes van a poder escuchar allá cuando estén lavando el carro cuando salgan de la oficina cuando salgan de su casa van a poder escuchar nuestros podcasts y estoy seguro que va a ser muy enriquecedor poder aprender más sobre tecnología y innovación les doy muchas gracias a la invitación espero que no me haya demorado y vamos a las preguntas muchísimas gracias Andrés sí fue muy interesante el tema y por acá quería compartir varias inquietudes precisamente en una charla que realizamos el día de ayer hablábamos un poco sobre la experiencia de compra aumentada que están implementando algunas inmobiliarias y con ese tema que tú nos compartes ahora quería que nos contaras qué tan adaptado es tú que está el público para interactuar con nuevas tecnologías en el sector inmobiliario no están muy acostumbrados al proceso tradicional de pronto de ir a una sala de venta física y ser atendido de forma personalizada gracias por la pregunta hay un tema que es fundamental y algo que debe comenzar a trabajar todo el sector inmobiliario es la inclusión digital cuando hablamos de inclusión digital es algo que se viene hablando también en el sector financiero que es inclusión de pagos cuando ya usas Neki o usas alguna plataforma de pagos hoy las empresas tienen que empezar a trabajar también en la inclusión digital del comprador de vivienda o el de renta si no se empieza a hacer esa inclusión digital de cómo usar el teléfono por eso colocar el ejemplo cómo usar el teléfono para buscar y rentar y que todo sea mucho más fácil pues vamos a perder parte de nuestros clientes y nuestros usuarios entonces fundamental empezar a enseñarle a los usuarios cómo usar las herramientas cómo empezar a usar nuevas tecnologías que se están desarrollando ahorita en la pandemia muchos constructores lograron entender que los tours virtuales por ejemplo eran una herramienta muy poderosa pero hace cuatro años no nos creían y nos decían que éramos locos pero ahorita todos eran como necesito tours virtuales pero más allá las herramientas en que enfocarnos en la inclusión digital de nuestros usuarios de nuestros clientes y lo segundo en tener un plan estratégico y tecnológico en la compañía y tengo otro usuario que nos pregunta si hasta ahora está empezando a montar una empresa en el sector inmobiliario ¿cómo le podría ayudar a implementar el PropTech y en cuánto tiempo puede ver un retorno de inversión en la implementación de esta nueva tecnología? bueno qué mala pregunta gracias por la pregunta número uno si usted va a comenzar un negocio se mete en el sector inmobiliario en el Real Estate usted tiene la oportunidad de empezar a crear ese modelo de negocio tecnológico y no un negocio tradicional para eso usted requiere inversión requiere talento requiere gente muy buena que esté de atrás que conozca el negocio tecnológico también necesita personas que también piensen diferente es fundamental tener un equipo que piense diferente y lo cuarto tener visión escuchando a David Vélez de Nubank que es el nuevo banco más grande del mundo que ya llegó a Colombia escuchando a Simón Borrero de Rappi ellos dicen oiga si usted va a meterse en el sector tecnológico o a solucionar un problema piensa en grande dejemos de pensar en chiquito en Latinoamérica seguimos pensando en chiquito y no en grande y por eso los fondos de inversión como que lo piensan dos veces con una empresa latinoamericana entonces esta persona que me estás preguntando eso el negocio que te quieres meter es un negocio grande que va a llegar a Rusia a China a Estados Unidos o solo es un negocio para Barranquilla o para Bogotá o para Medellín ese tipo de negocio no funciona si uno se va a meter en tecnología lo segundo que le quiero decir es que el retorno en tecnología es a largo plazo y el más puntual que me gusta colocar en las conversaciones Amazon lleva invirtiendo desde que comenzó Amazon en el año 2000 en el inicio del siglo XXI empezó a invertir 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 y los flujos de caja son rojos si uno mira el flujo de caja de Amazon son rojos y solo hasta los últimos tal vez creo que 5 años 4 años el flujo de caja de Amazon comenzó a ser positivo lo que es decir a las personas que en tecnología hay que invertir y para crecer uno requiere recursos entonces el retorno de la inversión en tecnología es a largo plazo lo importante en tecnología no es el retorno sino crecer por eso hay ejemplos como Airbnb ejemplos como Amazon Walmart que están invirtiendo enormes cantidades de recursos en tecnología y también en talento de nada nos sirve tener tecnología o tener un buen negocio o una buena idea o un buen problema si no tenemos el talento Andrés de verdad muchísimas gracias creo que de verdad es muy interesante todas estas nuevas tendencias que aportan al crecimiento de sectores como en este caso del sector inmobiliario de verdad muchísimas gracias por este espacio a todas las personas que se conectaron también muchísimas gracias no olviden enviarnos también sus inquietudes invitarlos a que sigan conectados a toda la programación que tu vivienda un clic tiene para todos ustedes hasta el 12 de noviembre no se olviden visitar tuvivienda.vitrinimobiliariacaribe.com y desearles a todos una excelente tarde muchísimas gracias Andrés gracias a ustedes por la invitación el cambio es inminente estar abiertos al cambio y no prepararse y no adaptarse a este cambio va a dejar a muchos atrás y estoy seguro que esta charla que tuvimos con ustedes va a abrir la mente de muchos de los que están en el sector inmobiliario así que bienvenidos al futuro que es ya es es hoy no es mañana y comprometerse con el cambio es fundamental claro que sí de verdad muchísimas gracias 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 gracias